Nada está perdido Porque saliva queda mucha Y tengo todos mis esfuerzos empeñados a esa lucha Quiero evolución de la que más se necesita Si una generación grita y un planeta no la escucha El terrorismo empresarial y su perfume Que es el odio racial que se te inculca cada rato Y el verso que te venden sigue impune La culpa es el prepuber que sale a robar y mata para el paco Y esa sangre no te moja Otra bandida, vida abatida, se olvida, a dida se mofa Tu mentalidad arida y floja La caridad es la cavidad en la que al mirar la culpa se despoja Y sin lugar a dudas, sin lugar a méritos Fue la mano dura impuesta la que los acreditó Quiero un héroe bélico, yo no creo en guerras Creo en el desgaste que sufre la madre tierra Quiero ver a sus hijos en 20 años, verá Me los imagino viajando en esferas Esas que compraron con tu herencia exagerada Porque el aire es tan malo que mata de una boca nada Y nada, nada va a salvarte de sus bombas Y Dios no va a ayudarte pese al nombre que le pongas La realidad y su sombra, su cara más oscura La información y el forro que la manipula Revolución no es matar a un presidente Es tratar de buscar el cambio pensando conscientemente Buscar un ideal y luchar hasta el final Para poder derrocar a esa maldad tan hiriente Terrorismo de estado, ustedes piensan que exagero Sin dinero considero que tu esmero es un maltrato Yo tengo mucho esmero y verdades en el tintero Pero por gritar la verdad me acusan de desacato Entonces que hago, silencio o ruido Disculpenme por nunca haberme escondido Pero de algo estoy seguro y hay algo que no se inhibe Son las ganas de pelear que tienen estos pibes Viste, somos miles de personas que gritan Que queremos tratar de llegar a un cambio consciente Sin armas, ni bombas, ni tanques Es mucho más efectivo un pensamiento inteligente Diferente a aquel que me manifiesta el empresario Sin moral y ayuda solo son palabras sin valor Y es que no entendió de amor Y en su diccionario no encuentra el significado De un abrazo y su calor Aquel que no lo sienta como yo no va a entenderlo Es un compromiso y tenemos que asumirlo Quieren cambiar al mundo, no puedo creerlo Gritan revolución y no saben ni escribirlo No hay más peros, nada es más feroz Que los humanos ceros, sionando suelos ajenos Poniendo rejas frenos, nombrándote extranjero Mientras el agua y el aire sufren más y se quejan menos Y así nos siento mal destinados Como ese bosque poblado que se convirtió en desierto Que cada árbol se revele y sus raíces se le ven Hasta que se les dé lo que se les dé Eso esperan, esta es la era de la verdadera fe en la esfera Veo jóvenes que no obedecen órdenes Que sean impuestas sin cuestionar Jóvenes en busca de respuestas Todo se basa en el negocio de la comodidad No quieren que salgas de casa Normal que caigas ante la vida Viralidad en todo medio Dispuesto a que te distraigas Ves bien ganado el sueldo Del publicista que te pone en desacuerdo con tu cuerpo La responsabilidad va más allá de a quien botes Cuando erís una psiquis y tu moral no tiembla Pero yo te conozco, relájate Sé que tu odio al prójimo es lo que sufriste antes Y es lógico el método de autodefensa Tranquilo, de todo se aprende y todo se compensa Amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!